San Blasatempa Gigi Winifkarura Udividiusi Diuza Gigi Laiu Aztatimisto La sobra lucha Iu cuerdan eskite Guasi eviti Adaneba Ni bali Capeliza Ni paraizo Palenda Que nini Pero vidintxaba Tuti Garuzugizake Guchite Bebati Guasi Dejibichi Adaneba Kwa bieke Jilanyu Lema Karagan Muzene Guna Dejibichi Adaneba Kwa bieke Jilanyu Lema Karagan Muzene Guna Kipo Tienes agredura Nena Femen Kpsi ¿Tienes agredura? Gracias por ver el video.